La evolución es buena Ideal Alambrec Distribuidora de materiales de construcción Jimaga y la Asociación de Ganaderos del Cantón Calvas Presentan en Cariamanga Charla técnica y demostración Instalación de su cerca ideal Alambre de púas Postes Y cercas eléctricas Los esperamos este jueves 22 de abril a las 3 de la tarde en la Quinta del Ingeniero Gilbert Garnica El seminario será completamente gratis